Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de una marca que está arrasando con su relación calidad-precio, Realme. Si buscas un móvil nuevo en 2024, esta guía es para ti. Realme se ha consolidado como un gran fabricante de teléfonos Android, ofreciendo desde modelos económicos hasta de gama alta. En este vídeo, te mostraré los mejores móviles de Realme disponibles este año, para que encuentres el equipo perfecto para ti. Empezamos. Si quieres un móvil Realme que baje de los 200 euros, el Realme C65 es también una opción muy interesante. En primer lugar, porque tiene un diseño precioso, tanto en el modelo de color negro como en el dorado. Su frontal la ocupa una pantalla LCD, de 6,67 pulgadas, con resolución HD+, 720 x 1604 píxeles, 90 Hz de refresco, y 625 nits de brillo. En la práctica, es una pantalla de buena calidad, podrás usarla para ver contenido multimedia. Bajo el chasis trabaja el procesador Mediatek Helio G85, que cumple con buena nota ante las tareas cotidianas como chatear, ver vídeos, consultar el correo electrónico o entrar en las redes sociales, e incluso para jugar. El sistema operativo es Realme UI 5.0 basado en Android 14, mientras que la batería de 5000 mAh llega sin problemas al final del día. Y cuenta con carga rápida de 45 watts. Podrás usar este Realme C65 para hacer buenas fotografías, especialmente con su cámara trasera de 50 megapíxeles. Entre sus otras características, son contar con Bluetooth 5.0, altavoces estéreo, certificación IP64, y lector de huellas lateral. En líneas generales, es un buen móvil por debajo de los 200 euros. Se puede conseguir en la versión de 8 GB de RAM, y 256 GB de almacenamiento por unos 180 euros. Entre los mejores móviles de Realme también se encuentra el Realme C67, un smartphone económico que se posiciona como una opción muy interesante por debajo de los 200 euros. Hemos analizado este Realme C67, y podemos contarte que tiene un diseño realmente bueno para su precio, tanto por belleza como por calidad de construcción. Puedes elegir entre el modelo de color negro, más conservador, o el verde, más llamativo. Este Realme C67 también merece la pena por la calidad de su pantalla LCD, de 6,72 pulgadas con resolución Full HD+, de 2400 x 1080 píxeles, taza de refresco de 90 Hz, y brillo de hasta 950 nits. Es una pantalla que ofrece una buena experiencia de visualización, y que destaca especialmente por su alto brillo. En este panel podrás ver todas las fotos y vídeos que captures con la cámara principal del terminal, también llamativa por sus 108 megapíxeles. Hablamos de un smartphone preparado para llevar a cabo las tareas más cotidianas, chatear, ver vídeos, escuchar música, entrar en las redes sociales. Así lo permite el procesador Qualcomm Snapdragon 685, que incluso podrá ejecutar juegos que no sean muy exigentes. En lo que a autonomía respecta, el Realme C67 puede alcanzar las dos jornadas de uso gracias a una batería de 5000 mAh, con carga rápida de 33 watts. Entre sus otras características son contar con Bluetooth 5.0, altavoces estéreo, lector de huellas lateral, y certificación IP64. Y se puede conseguir en la versión de 8 GB de RAM, y 256 GB de almacenamiento, por unos 210 euros. Aunque existe una versión inferior, que está más económico. Entre los mejores móviles de Realme también se encuentra el Realme 12 Plus 5G, una opción muy completa por unos 300 euros. Fue en el análisis de este Realme 12 Plus 5G en el que descubrimos que tiene un diseño excepcional con unos acabados premium. Tiene un grosor de 7,87 milímetros y un peso de 190 gramos, por lo que también es cómodo en el uso. Este teléfono también equipa una pantalla AMOLED de gran tamaño con resolución Full H, HD Plus de 2412 x 1080 píxeles, y 120 Hz de refresco, por lo que te ofrece imágenes nítidas, coloridas y fluidas. La potencia corre a cargo del procesador MediaTek Dimensity 7050, que ofrece un rendimiento solvente en el día a día, ya sea en juegos, o un uso básico para redes sociales. Además, llega directamente con Realme UI 5.0 basado en Android 14. Entre sus puntos fuertes también se encuentra la batería de 5000 miliamperios, que supera la jornada de uso con facilidad, además, se carga en solo minutos gracias a la carga rápida de 67 watts. Además contamos con Bluetooth 5.2, doble altavoz estéreo, sensor de huella en pantalla, y certificación IP54. Por último, tiene una triple cámara trasera, en la que destaca una lente de 50 megapíxeles, con la que podrás obtener buenas fotografías. Y un gran angular de 8 megapíxeles, de buena calidad. Además, dispone de una cámara frontal de 16 megapíxeles, de buena calidad para selfies. Y se puede conseguir en la versión de 12 de RAM, y 512 GB de almacenamiento por unos, 370 euros. Aunque solo esté disponible en algunos territorios, el Realme GT5 Pro es uno de los mejores móviles de Realme. Este gama alta enamora a primera vista por su diseño, con una preciosa trasera de cuero vegano que llama especialmente la atención por su color naranja. La alta calidad se mantiene en su frontal gracias a una superlativa pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas, resolución 1,5K de 2780 x 1260 píxeles, y hasta 144 Hz de tasa de refresco, con hasta 4500 nits de brillo máximo. En este Realme GT5 Pro también brilla su equipo fotográfico, el mejor que hemos visto en un móvil Realme, hasta la fecha. En la parte trasera equipa una lente principal de 48 megapíxeles, firmado por Sony, es el LIT808, con estabilizador óptico, un sensor teleobjetivo de 50 megapíxeles, y un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles, todos firmados por Sony, lo que asegura una calidad espectacular, tanto en fotografías, como en videos, además con una cámara, de 32 megapíxeles en el frontal. Con cualquiera de estas lentes, podrás obtener fotografías excelentes, la experiencia es realmente buena. Además cuenta con IP65, lector de huella en pantalla, altavoz estéreo, con sonido espacial, Bluetooth 5.3, y Wi-Fi 7. El Realme GT5 Pro no ha salido a la venta en el mercado global, y se desconoce si lo hará en el futuro. Si quieres disfrutar de su gran calidad, puedes recurrir a la versión china, a la venta en AliExpress, por entre 600 y 700 euros. Realme puede presumir de tener uno de los mejores móviles de gama media del mercado. Se trata del Realme 12 Pro Plus 5G, que hemos analizado durante unas semanas, y que sabemos que roza la gama alta en algunos apartados. Uno de ellos es la pantalla, que emite imágenes de gran calidad. Se trata de un panel AMOLED de 6,67 pulgadas Full HD Plus de 2412 x 1080 píxeles, y 120 Hz de refresco. El Realme 12 Pro Plus 5G es también uno de los móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 7 segundos Gen 2. En la práctica, es un móvil que puede desempeñar perfectamente las tareas más cotidianas e incluso ofrecer un buen rendimiento ante las más pesadas, como los juegos. Podrás sacarle partido durante todo el día completo antes de tener que pasar por el cargador. Además, la carga se completa en solo 45 minutos gracias a los 67 watts de potencia que admite su batería. Este smartphone de Realme brilla especialmente en el apartado fotográfico, tanto por su calidad como por su versatilidad. En la parte trasera tiene una cámara principal de 50 megapíxeles, firmado por Sony, es el IMX 890, con estabilizador óptico, un sensor teleobjetivo de 64 megapíxeles, y un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles, en general las cámaras, son de excelente calidad. Y además cuenta, con una cámara frontal de 32 megapíxeles. Entre sus otras características son contar, con Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 con doble altavoz estéreo. El Realme 12 Pro Plus 5G tiene dos configuraciones de memoria diferentes, una de 8 GB de RAM, y 256 GB de almacenamiento por 360 euros, y otra de 12 GB de RAM, y 512 GB de memoria por 400 euros. Gracias. 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 Gracias.